Bienvenido al club de los que se sienten fracasados. ¿No me crees? ¿Crees que no perteneces aquí conmigo? Creo que te estás equivocando. Así que dame un minuto para comprobártelo, porque si no te vas a arrepentir toda tu vida. Nos han enseñado que fracasar es algo malo, que debemos de llegar al éxito sin pasar por penas o cicatrices. Ser fracasado significa que has vivido, que has intentado algo que va más allá de ti, y que quizás que con dedicación, esfuerzo y constancia lo podrás conseguir. Te invito a conocer a alguno de los integrantes del club de los que se sienten fracasados. Los personajes en la historia nos enseñan que la teoría es correcta. Fracaso tras fracaso es igual al éxito. No pudo hablar hasta los cuatro años y sus maestras dijeron que nunca haría mucho. Albert Einstein, premio Nobel, teoría de la relatividad. Despedido el periódico por falta de imaginación y de no tener ideas originales. Walt Disney, creador de Mickey Mouse y 22 premios de la academia. La corrieron como conductora de noticias porque decían que no era apta para la televisión. Oprah Winfrey, conductora del programa The Oprah Winfrey Show y seleccionaba como la mujer más influyente del mundo. A los 11 años de edad lo corrieron de su equipo después de haber sido diagnosticado con una hormona de deficiencia de crecimiento, lo cual lo hacía más chaparro que la mayoría de los niños de su edad. Lionel Messi, tres veces ganador, FIFA jugador del año. A los 30 años entró en depresión por haber sido públicamente despedido por la empresa que él creó. Steve Jobs, cofundador de Apple Inc. y cofundador de Pixar Animation Studios. Rechazados por Deca Studios, diciendo no nos gusta su sonido, no tienen futuro en el mundo de la música. Los Beatles, grupo musical más exitoso en la historia. ¿Sigue sin querer pertenecer a este grupo de fracasados? Piénsalo. Así que un fracasado es un ganador, ¿viste? Te lo dije que te lo iba a demostrar. ¿Sigue sin querer pertenecer al club? Veamos. Todos tenemos que fracasar en esta vida. Y no lo harás una vez, sino millones de veces. ¿Por qué? Porque el fracaso es el escalón para aprender y mejorar. Si no fracasaríamos, no aprenderíamos nunca. Hay días que no te sentirás bien, que el mundo se te vendrá encima y sentirás que no vales nada. Pero ¿sabes qué? No tengas miedo en cometer errores. Los errores son los que nos forman. Nuestras cicatrices cuentan historias muy poderosas. Todos en algún momento nos sentimos fracasados. Todos somos humanos. Si no has fracasado, no has vivido. El fracaso es el primer paso para lograr el éxito, ¿recuerdas? Fracasa mil veces, pero nunca, nunca te des por vencido. Sigue fracasando y vas a tener éxito. Te lo prometo. Un reportero le preguntó a Thomas Edison, el creador del foco La Bombilla, ¿Cómo te sientes tras haber fracasado más de mil veces? Y él contestó, no fracasé mil veces. Solamente encontré mil maneras de las cuales no iba a funcionar el proyecto. Cada vez que le encontraba una manera más de que no funcionaba el proyecto, ganaba más experiencia y ganaba más conocimientos. Se trata de lo que aprendes y en quién te conviertes en el viaje. El viaje está lleno de fracasos y decepción. Por eso mucha gente nunca lo empieza. Así que prométeme algo. La próxima vez que dudes en hacer algo, recuerda al club de los que en algún momento se sintieron fracasados, como tú, como todos. Y si fracasas, felicidades. Eso significa que estás vivo. Estás luchando por lo que quieres y demuestras que te estás volviendo más fuerte. Y ahora sí te pregunto por última vez, ¿Estás en el club de los fracasados? Piénsalo. ¡Gracias!